Viajamos a Madrid. ¿Cuándo? Viajamos por radio, sí, sí, me adelanto, es un anticipo. Ah, bueno. Tenemos en línea al dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de España, Jorge Garrido, Jorge Miriam Arancibia, Santiago Jiménez y Julio Rudman. Te saludamos y te abrazamos a la distancia. ¿Me oye? Hola Jorge, ahora sí, ahora sí. Bueno, nada, devolví el saludo igualmente y muchas gracias. Bueno, un gusto estar contigo, estamos realmente preocupados. Nosotros que en la Argentina hemos pasado hace 10 años una situación creo que similar a la que están pasando ustedes. Queremos expresar solidaridad y que nos cuentes cómo es la situación ahora, luego del ajuste sobre el ajuste, en realidad. Muchas gracias, pues sí, la verdad es que la situación es muy similar. Un amigo argentino me decía hace unos meses que le recordaba mucho a la Argentina de antes del corralito. Dice, no sabemos si vais a pasar el límite o no, pero estáis a punto de pasarlo. Y sí, la verdad es que la situación ahora mismo es crítica económicamente, la situación es muy mala y se está recurriendo, como siempre suele hacerse en estos casos, a recortes en materia laboral, social, y se está llegando a unos extremos de recortes verdaderamente brutales. La verdad es que sí. ¿Cuál es el argumento de la derecha española, del PP y de la dirigencia, para que al final hayan sido votados y hayan ganado las elecciones, pese a esta situación? Bueno, la situación en gran medida se ha debido a un agravamiento en España respecto a otros países europeos por una gestión absolutamente pésima del anterior gobierno socialista. Es decir, dentro de un contexto de crisis general, la gestión en España fue, vamos, desastrosa. Con lo cual, la campaña electoral del Partido Popular estaba prácticamente hecha solo con esperar a que llegaran las elecciones. Luego, las propuestas del Partido Popular, en principio, iban en una línea liberal, sobre todo de reducción de impuestos, para intentar que la economía se reactivara. Luego, nada más llegar al poder, lo que ha hecho es justo todo lo contrario, una subida bestial de impuestos, unas cotas que nunca se habían alcanzado en España, y seguido de algo que sí se preveía, pero que tampoco habían anunciado con tanta claridad, lógicamente, para evitar desgaste político, como era una reforma laboral, que ha supuesto un retroceso, iba a decir, de décadas, casi, vamos, medio siglo, por lo menos, en cuestión de derechos laborales. Jorge, ¿en qué medida crees que todo esto que está pasando y que se está repitiendo en diversos países es un problema o una consecuencia de un sistema económico? Yo estoy absolutamente convencido. Es decir, el sistema capitalista tiene unas reglas de juego que se llevan forzando desde hace décadas. El denominado estado de bienestar, en realidad, es una contradicción, porque el capitalismo no funciona con bienestar, lo que funciona es justamente con mayor beneficio para el capital. Y eso, hasta ahora, solamente se había conseguido, digamos, con un crecimiento exponencial de la riqueza, del crecimiento económico, era la única manera que había de compensar esa cantidad de recursos que se destinaba a asuntos sociales, a derechos laborales, etcétera. Cuando se ha llegado a límites insostenibles, porque, claro, el crecimiento exponencial no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Entonces, se ha llegado a una situación en la que ya no daba el beneficio del capital para repartir tanto. Y es por eso por lo que ha entrado en crisis el capitalismo, de la manera que ha entrado. Es un problema sistémico, es un problema del sistema capitalista. Algo que ni siquiera la izquierda parece que reconoce últimamente. Jorge, dos preguntas te quisiera hacer. Primero, una en base a lo que acabas de decir, este tema de la crisis y el modelo, el sistema. Los lugares en España donde van los ricos o la gente de más poder adquisitivo a divertirse, a comer, a cenar, ¿esos lugares también han mermado o se mantiene más o menos igual la actividad de las personas con mejor poder adquisitivo? Bueno, seguramente hayan mermado un poquito, pero sin duda son los que menos están notando la crisis. Eso sí que se lo puedo asegurar. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ahora como oposición en el Partido Socialista Español, ¿qué rol está llevando? ¿Está apoyando las medidas de Rajoy? ¿Se está oponiendo? ¿Está tratando de proponer algo distinto al recorte? O a lo que había hecho. O a lo que había hecho. No, nada, nada. Lo que está haciendo es, bueno, se está oponiendo a las medidas del Partido Popular, lo cual es una contradicción también consigo mismo, porque el Partido Socialista ha hecho tres reformas laborales en la última legislatura. Ha hecho, bueno, en 2006 la primera, y luego en 2010 y 2011. Y eran justo en la misma línea de la que ha hecho el Partido Popular. Ciertamente cada reforma ha ido restando más y más derechos laborales. Esta es la última y, por tanto, la que más ha incidido en eso. Pero el hecho de que se opongan es una razón meramente estratégica, político, pero no porque ellos estén proponiendo una alternativa. No han propuesto ninguna alternativa. Simplemente han dicho que se oponen, que les parece una medida antisocial. Ciertamente que lo es, pero ciertamente que las que ellos han adoptado hasta ahora también lo eran. De acuerdo a las últimas elecciones, se vio un resurgimiento de una izquierda con mayor conciencia de izquierda y tal vez con algún programa que pudiera ser una opción a esto. A esto que está ocurriendo con el Partido Socialista y con el PP. ¿Esto se ha notado? ¿Los ciudadanos y ciudadanas españolas y españoles son conscientes de ello? Ha habido un movimiento efímero de protesta social, sobre todo a raíz de las manifestaciones del 15M, el 15 de mayo, en adelante. Pero no hay alternativas. Es decir, la izquierda española ahora mismo está vacía ideológicamente. Digamos que funciona más bien a la reacción. Ciertamente, con la indignación popular es más fácil o es más accesible ese discurso a la sociedad. Pero no hay nada detrás. Es decir, no hay un fondo, una alternativa al sistema. No. Es solamente oposición a las medidas liberales. No hay una alternativa. Y eso creo que es lo que se siente en la calle, que no hay alternativa. Entonces, Jorge, ¿cuál es la perspectiva frente a esta situación? Porque si desde el poder, desde los poderosos, desde la derecha, de lo que se trata es, y esto lo vemos, lo que pasó aquí también, se trata de salvar a los bancos, fundamentalmente. Si es así, ¿cuál es la perspectiva para la inmensa mayoría del pueblo español? Que supongo, y esto me lo vas a confirmar vos ahora con la respuesta, vive cotidianamente, ¿sí? En su régimen alimenticio, en la posibilidad de vestimenta, los derechos sociales se viven cotidianamente. Si no, no son, ¿no? Sí, sí, hay poca gente, muy poquita gente, quizás la gente que conoció la época de la guerra civil, la posguerra, que conoció una situación, digamos, dramática. Ahora mismo no hay una contestación social fuerte, porque la gente bastante tiene con intentar buscarse la vida para llegar a fin de mes y mantener a su familia, ¿no? Estamos todavía en ese límite en el que si ya ni eso se puede hacer, pues lo que puede suceder aquí es imprevisible. ¿Qué alternativas hay? Bueno, nosotros desde nuestro pequeño sindicato planteamos alternativas, pero las alternativas que planteamos pasan necesariamente por cambiar de sistema económico. Es decir, todo lo que no sea cambiar de sistema económico supone parches para ir tirando, ¿no? No vamos al fondo del asunto. Y ahora mismo estamos en un proceso, creo que a nivel internacional, pero especialmente lo estamos notando en España, de reproletarización de la sociedad. Estamos volviendo poco a poco a las condiciones de semi-esclavitud que había en el siglo XIX. Se pierden todos los derechos sociales, se privatiza la sanidad, la educación, todo. El que quiera un servicio social tendrá que pagarlo, el que quiera mantener a su familia tendrá que trabajar 14 horas, porque con un sueldo normal no va a dar para mantener una familia, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes en este sentido, como pueblo español y como nación del primer mundo, tal vez van a sufrir un poco más que nosotros, que estamos acostumbrados a ser del tercer mundo y a sufrir esos procesos. Pero hay una situación que realmente me parece que en algunos sentidos debe revelar a los pueblos. Y me imagino que el hecho de que Sarkozy y que Merkel estén marcando las pautas de los países es, digamos, una cachetada. Es como cuando en el 75 decía que España era, y perdonen el término, el culo de Europa. Y es como que se vuelve, ¿no? Bueno, ahora tenemos menos derechos laborales que en el 75. O sea que la verdad es que, bueno, la situación en ese sentido es muy seria, sí. Lo que sucede es que dentro de este proceso de mundialización que se ha vivido en las últimas décadas, en la última fase del capitalismo que estamos viviendo, un papel fundamental lo está llevando la pérdida de los restos de soberanía que le quedaba a los pueblos. Soberanía política, soberanía económica, soberanía financiera, soberanía en todos los niveles. Militar incluso. Y cultural, ¿no? Sí, cultural, cultural, por supuesto, efectivamente. Se está homogeneizando todo, todas las decisiones a todos los niveles al final se toman en otros sitios que no son los parlamentos de las naciones. Hemos perdido toda la soberanía. Entonces, efectivamente, sigue habiendo países fuertes o con cierta influencia que parece que dirigen más que otros, que parece que vamos un poco, pues eso, detrás de ellos. Pero ni siquiera ellos dirigen. Claro. Es decir, a Sarkozy, a Merkel, la dirigen otros. Claro, los banqueros, sí, claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, los banqueros y las finanzas en general. Las últimas medidas que se han tomado en España no han sido para reactivar la economía, sino para tranquilizar a quienes nos prestan el dinero para poder seguir sosteniendo el presupuesto. Claro, así de claro. Sí, antes de darle a Santiago, para que no se me escape, porque yo soy viejo y me olvido de las cosas. No, quiero plantearte que me preocupó, digamos, yo desde el punto de vista teórico estoy de acuerdo con vos. Esta es una cuestión sistémica y se está viendo prácticamente en todo el mundo, pero me parece muy pesimista, digamos, jugar al todo o nada, efectivamente, para que caiga el sistema capitalista, que es una perspectiva que venimos desde 1917, viendo cercana y se aleja, cercana y se aleja, falta un tiempo, digamos. Me parece que que caiga el sistema es el objetivo, yo eso lo entiendo. Pero siempre me ha preocupado el mientras tanto, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, la Unión Nacional de Trabajadores, supongo que además debe estar trabajando con las otras centrales obreras, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que sucede es que en España hay una dualidad en el mundo sindical muy acentuada entre los dos grandes sindicatos, que por ley tienen una serie de privilegios, y el resto de sindicatos. Porque ahora, por ejemplo, se van a convocar una serie de manifestaciones que nosotros apoyaremos. Pero, claro, obviamente los dos grandes sindicatos, como por ley tienen estos privilegios a todos los niveles, de representativos, etcétera, pues normalmente no quieren la unidad sindical, ¿no? La unidad sindical normalmente la pedimos todos los demás, que somos los que hacemos manifestaciones más conjuntas todavía, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil. Lo que sucede es que la situación obliga a ello. Claro. Obliga a ello. Nosotros, en todas las manifestaciones, incluso aunque estuvimos en contra de sus propuestas que han hecho los sindicatos mayoritarios, las hemos apoyado siempre. Luego, ellos, pues no quieren que les apoyemos, prefieren que vayamos individualmente, etcétera, pero por el hecho de no dejar, digamos, entrar un poco en el cortijo privado que tienen. Pero, claro, es que la situación obliga. Es que no hay otra alternativa. O estamos todos juntos en esto, o no hay nada que hacer. Lo que pasa es que no basta con protestar. Hay que plantear alternativas, que es lo que ellos no hacen. Jorge, cuando nosotros tuvimos la crisis del 2001, la alternativa de mucha gente fue, Irse. Irse. Y, de hecho, bueno, vos lo sabrás porque muchos argentinos, aprovechando la doble ciudadanía y otros no, se fueron a España. En la población hay como una idea de volver a emigrar. Además, nosotros tenemos una historia compartida de inmigración y de emigración. Pero la pregunta es si hay gente que quiere emigrar, ¿a dónde? Porque, verdaderamente, bueno, Latinoamérica está levantando, pero Latinoamérica sigue siendo... Latinoamérica. Latinoamérica, claro, la región más desigual del mundo. Europa tiene crisis en todos los países. Estados Unidos también está en crisis. África no parece un buen lugar como para emprender... No hay muchas perspectivas. No hay muchas perspectivas. Entonces, ¿qué...? Te agrego, Islandia es muy chiquitito. Islandia es muy chisco y muy frío. Entonces, digamos... Y los chinos son muchos. Y los chinos son muchos. En esa perspectiva, ¿qué es lo que se ve? Bueno, se están produciendo en España ahora mismo dos fenómenos. El primero, de regreso de muchos hispanoamericanos y de otros países que estaban en España, de muchos inmigrantes que están regresando a sus países porque, ciertamente, no hay aquí... Ya son cuatro años de crisis que no remite, al revés. Parece ser que este año va a ser el más duro de todos. Y se está dando también un fenómeno de españoles emigrando fuera. ¿A dónde? Pues allá donde les surgen oportunidades. Sobre todo se están dirigiendo más bien a Alemania y también a algunos países de Asia donde hay países emergentes que están padeciendo menos la crisis. Y también en algunos países hispanoamericanos que, en general, están padeciendo la crisis mucho menos que nosotros. ¿Por qué? Porque dentro del mundo capitalista el puesto que tiene asignado España es un país de servicios. Y los servicios son los primeros que notan este tipo de crisis. Mientras que en los países hispanoamericanos, por ejemplo, son... En general, un poco más de producción. En fin, tienen otro papel. Quizás no muy industrial, pero sí, por ejemplo, en el mundo agrario, etcétera. Depende de los países y las zonas. Pero sí que se está viendo una cierta inmigración a esos países. Bueno, te agradecemos mucho. Y ojalá el próximo contacto sea, no sé si más optimista, pero por lo menos menos escéptico que esto. Y bueno, seguiremos muy de cerca. Agradecerles a ustedes su llamada. Ha sido un placer, Jorge. Un abrazo, Jorge. Un abrazo grande. Era Jorge Garrido, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de España, contándonos los nubarrones. Es terrible porque ellos estaban, obviamente, en una burbuja. Como nos decía recién Jorge, no son un país productor. Tal vez sí, pero para el mercado interno no tenían una economía, ni tienen una economía, ni la van a tener ahora, de exportación. Solamente se dedicaron al tema inmobiliario y al turismo. Y bueno, y eso, obviamente, la burbuja del inmobiliario explotó. Además, caerse de más arriba duele más. A eso me refería. Nosotros estamos como siempre arañando las piedras o rasguñando. Sí, pero es increíble. Seguramente, si uno analiza profundamente, habrá sutiles diferencias. Pero si uno escucha hablar así, en el común, en el léxico común, es increíble las similitudes que hay entre la crisis del 2001 y esta crisis. Nosotros también veníamos de una burbuja, de niveles de consumo altísimos y totalmente ficcionales. Sí, el uno a uno fue, precisamente. Claro. Una burbuja también de consumo, de viajes, de mientras tanto se iba socavando por debajo. Mirá, mirá la señal que te hace, mirá, mirá la señal. Que termine de hablar, adiós. Basta, basta. Hay noticias, ahora habla Badano.